La bendita, no te has perdido Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y saca de desesperar Estoy clamado, estoy querido Voy al lado de tu mal Desesperado, estoy querido En mi amor Con la mano de tu mal Sé que te gusta, desgraciado Que te tengo una cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor no está cerrada Y mi amor no está tan mal De nada No paga más ¿Dónde estás, manita? ¿Dónde te has perdido? Sonido de desesperado Deja amarte el corazón Y se me desespera Pero eso no es beat un cepillo No paga más Estoy retirado Estoy huérrimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los americanos y los americanos que han compartido! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, voy a presentarles a esta banda de locos directamente de Padanajar a Jalisco México En los coros y las percusiones un fuerte aplauso Él es Héctor Quintana ¡Gracias! ¡Gracias! Este pelón te lo quiero mucho un fuertísimo aplauso a él es ¡Psycho, Psycho, Beijing! ¡Gracias! De este lado extraordinario tecladista él es el único que importamos de Sevilla, España maestro de los teclados ¡Gracias! 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 En la batería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!